hola qué tal bienvenidos a todos y a todas a mi canal un día más os presento otro libro de firmas que me encargaron para una boda y que como la boda ya ha pasado pues os lo puedo enseñar qué tal ha ido el veranito espero que muy bien debo confesaros una cosa y es que estoy grabando este vídeo en invierno si yo todavía no sé cómo ha ido al veranito espero que nos haya ido a todo genial y veis os acabo de compartir un secreto de youtube este vídeo llevo meses guardado en mi ordenador y por fin sale a la luz y por fin podéis verlo yo como sabéis y en alguna ocasión no sé he contado pues no me gusta enseñar los trabajos antes de que haya pasado el evento así que por eso hay determinados momentos de épocas del año los que es muy repetitivo empieza a sacar comuniones 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 o bodas 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 depende y sin más rollos vamos a verlo esther me pidió la temática de su boda no algo relacionado que era el mundo de la fantasía hadas unicornios y además lo quería con unos toques vintas entonces en la ofrecí esta colección que me parece que quedaba ideal con su idea es de kaiser craft fairy tales me parece creo recordar que se llama y menos el unicornio que el unicornio es de estampería el unicornio están pegado en relieve los nombres están también con bastante relieve y como es una celebración conjunta de boda y bautizo pues por eso pone la boda y el bautizo como veis tiene unos tonos rosas y verdes así bastante empolvados y por detrás lleva estas florecitas he puesto encajes puntillitas aquí en las anillas yo creo que le da ese toque romántico y le echo el boli a juego generalmente no lo suelo enseñar pero cuando tengo disponibilidad de hacer bolígrafos a juego yo os los regalo los pedidos veis y tiene el mismo papel que que la tapa este modelo me lo pidió completo es decir que tiene dos hojas para fotos le recorté unas mariposas y las pegué en la frase de invitar a los bueno a los invitados valga la redundancia a que nos firmen nos dejen unas dedicatorias y como siempre en esta parte yo les pongo una tapita para guardar pues el menú de la boda un cd con fotos algún recuerdito que les den alguna tarjetita lo que sea y después de este texto empiezan las páginas de fotos esta no sé si se apreciará muy bien pero bueno uno tiene un roquel aquí que pone tú y yo unas cenefitas una blondita y aquí podemos poner una fotografía de 13 x 18 esto está sin pegar para poder encajarla un poco veis así queda bonito que se vea un poco el borde del papel de abajo que no queremos el 13 x 18 pues para que veis el efecto en 10 x 15 pues podría ser algo así muy muy bonito entonces esta página para la foto de la pareja vamos a ver vamos a moverlo a ver si puedo esta página de aquí la he pensado para la foto del bautizo de la nena también tiene para colocar una foto así de 13 x 18 de esta manera así jugando con las diferentes capas de papel o de 10 x 15 más pequeñita así ya como se quiera así simplemente pues eso también lleva a unas florecitas nuestro que lados y en esta parte de aquí he puesto una silueta de una pareja con un bebé aquí podéis poner fotos de vuestras no de la familia son para 10 x 15 y se colocan así ves esto va sin pegar y sería aún así y la otra sería así porque veis el efecto y me parece a mí que queda precioso voy a dar un poco de zoom para que lo veáis mejor veis el efecto súper bonito aquí en las maripositas o una puntilla y aquí no sé si se llega a apreciar bien pero pone momentos juntos la puntilla aquí abajo no sé yo creo que es muy bonito y ya la parte esta la hoja trasera pues tiene mucho dibujo aquí ya está la zona de firma si yo aquí lo que decidió es dejarlo así por si os gusta que se vea el estampado y si preferís colocar un colas de fotos pues mira zona de 13 por 18 una de 10 por 15 podemos poner así o así ya como queráis y luego ya pues las hojas que van van con diferentes sellos y con diferentes colores la pluma la pluma en color verde la palomita y la iglesia aquí tenemos un sello que pone si quiero y una filigrana los voy intercalando aquí unos corazones un día inolvidable un ramillete de flores disfrutando juntos y fueron felices y comieron perdices y se van a ir repitiendo las 20 hojas de firma se van repitiendo los motivos y ya está el final es en blanco y este es el el libro de firmas para la boda y el bautizo espero que os haya gustado y si es así os animo a que compartas este vídeo a que le deis a me gusta muy muy importante para que yo vea que os gusta este tipo de vídeos y seguir haciéndolos y por supuesto si queréis ver más pasaros por la lista de reproducción que he creado con libros de firmas para bodas y suscribiros a mi canal ya lo sabéis suscribiros os quiero mucho nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo besucos cucos para todas y todos adiós no os vayáis todavía porque os quiero enseñar estas letras este pequeño clip con estas letras que van a juego con el libro de firmas y han servido pues para la idea era para decorar la mesa de dulces el candivar o pues también un rincón o la mesa de los novios y como veis coordinan perfectamente con el libro de firmas y han quedado muy chulas y por último os quiero enseñar estas letras que forman el nombre de Nagore que es la niña y llevan una temática de unicornios son más infantiles y están pensadas pues para decorar la mesa y el candivar y sin más yo ya me despido espero que os haya gustado mucho este trabajo nos vemos muy pronto ¡Gracias!